¡Pero caigan del otro lado, puños! No, le digo al pinche team, güey, al team enemigo Es que siempre, es que siempre cae gente de ese lado, güey, no sé por qué mierda siempre cae gente de ese lado, güey Es en serio que... ¡No mames! Vale, vacuna ¡Uy! ¡Está acá abajo! ¡Está acá arriba! ¡Por si acaso! ¡Buena, güey! ¡Buena, güey! ¡No mames! ¿Es en serio, compadre? ¡No mames! ¿Alguien trae algo bueno? ¿Alguien traerá algo bueno, güey? ¿Eso qué es, güey? ¡No, güey! Oye, y el pinche... ¿Y el pinche Moana? Bueno, no sé dónde quedó el pinche Moana, güey, pero bueno ¡Acá arriba! ¡Acá arriba! ¡No, güey! ¡Ya subí, güey! ¡Ya subí! ¡No estaba! ¡Sí, güey! ¡Ya subí! ¡Ah, pues eso! ¡Sí, güey! ¡Ya subí! Ya no lo digo Güey como le hago para que el arma cargue Y suelte un madrazo Cámbiale con el botoncito Pero tengo la triple take La triple take Ah vale Vale Ah va 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 Vaya va 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 Ah si bien eso me sirve Gracias Si miran una mochilita Valo Ah pues no compadre Si antes vayamos a pozo Yo creo que si wey Pues tenemos tío Ah, creo que es malhanded Es bien Es bien Es malo Es malo Es malo ¿Dónde hay más cajas aquí? ¿Más cajas? ¿Dónde? Ah, más cosas Chave, nos he quedado así de ahí, aquí La mitad de las escuelas permanece, continuemos ganando 10 segundos, el ring está básicamente golpeando la puerta La suerte me acompaña Pues ya pasó gente por aquí, porque están abiertos los play aquí ¿Qué volvió mi querido Gus? Bienvenido de nuevo, confi 13 dislike, qué verga Bueno, al menos son 13 visualizaciones No sé O sea, me parece que no tienes ninguno Me están trolleando, güey, me están trolleando estos pinches puños Quieren que me convierta en Hulk, pero no se les va a hacer ¿Sí? A ver Está parejo, 17 Ah, mira, 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 ¿qué es eso de ahí? Ya traen mochilas, supongo, ¿no? Yyy, mendigo Ay, ay, ay Hay un castro por ahí, o Ya, conformate con el señor No sé, uno sencillo por al menos Bueno, ya tengo mucha bala ligera, güey Cuidado, aquí hay una caja Sí, güey, nada más que tengan cuidado porque Ya saben que, bueno Quién sabe, va, güey, pero yo digo que sí había gente, güey Buena suerte, Chavin Y para los de los dislikes, vayan a ver si ya puso la puerca No, pues ya mejor que vayan a ver si ya dejó de coger su mamá con el Con su pinche padrastro, güey, no mames Con el lechero, güey Que vayan a ver si su mamá ya dejó de coger con el lechero, güey Pues no mames, ¿qué culpa tengo de que De que su mamá no les haga No les haga, ¿cómo se llama, güey? Haga caso por andar cogiendo con el lechero No mames A ver, ¿esto qué es? Ah, no mames Se fue muy lejos el Ale Qué raro, güey, sí Qué raro si el Ale sí juega en equipo Se me hace muy raro eso, güey Pues yo me quedo aquí, güey Entonces se van a lootear, güey ¿Y estas cajas muerte qué pedo? Ajá, ya quisieras ¿Dónde? ¿Dónde allá? Ah, vale Oye, pero son de dos lados, ¿no? ¿O qué? Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Ya los vi, güey, ya los vi, güey No, güey, traía a la estúpida Game lost Oye, también el otro lado Ay, traía a la estúpida Game lo compa No mames Aguas, güey, viene, 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 viene Sí, ya los vi, güey Güey, yo digo Yo digo Que tratemos de madriar A los que tenemos aquí, güey Y ahorita que lleguen esos putos Curarnos o largarnos, güey Alejarnos para poder, este Me cago en todo, güey Cúrense, 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 güey Que vienen los otros, güey Yo no tengo para curarme de escudo Ay, necesito balas Yo tampoco traigo, güey, no mames Ya, ya, ya Ya, 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 ya Güey, necesito otra arma, güey Oh, mames, güey, se me fue el pedo de la puta A Heimloj Oh, mames, la Prouler ¿Tiene el accesorio? Oh, güey Pero prefiero esa madre, güey Y la neta Tengo que cerrarme, espérate Buenisima wey Buenisima wey, buenisima chicos Acá hay una mochila No hay pedo wey, estamos aquí en el globo wey Wey si alguien encuentra El selector de disparo wey Estaría genial wey, se los agradecería Allá arriba hay un chaleco Morado Yo ya estoy aquí en la zona Tengo que cerrarme Hasta donde esta el Ale Si 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 wey Muy buena Aquí huele mi querido Chano, como estas Confi Bienvenido al directito mi querido Chano Muchas gracias por estar aquí apoyando Bienvenido Ah llevo 7 jeje No me habia dado cuenta Oh Xavi esta hasta alla Nada mas me hace falta el pinche selector de disparo de la Prowler wey ya Mira Mira que acá hay una Supply Una Supply Una Supply Esta es una Supply Con la Supply La Supply Esta es una Supply Esta es una Supply La Supply Luceada. Ah, no. ¿Ahí hay gente? Ahí está en el taxi. Sí, a la otra. Aguanta, güey. Bueno. Bueno. Y la nave todavía no está luceada, eh. Aguas, Alex. Ahí hay este pendejo. Sí, güey. Sí, güey. Se les va a acabar esa madre. Sí, 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 güey. No nos vayan a aturar por la espalda, güey. Ya, güey. Hay este equipo ahí. Allá va. Aguanta, güey. Déjame ver si este güey trae el pinche. Trae Speedfire aquí, Alex. Ah, vale, 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 vale. No mames. Estos güeyes no traen el pinche. Acaban de revivir. ¿Es el que acaban de revivir o qué pedo, güey? ¿Dónde está ese güey? ¡Ah, no mames! Sí, güey, también pensé que faltaban más, güey. No mames. Buena. La segunda de ti. Exactamente. ¡Ah, no mames. No mames. Gracias por ver el video.